Mi nombre es Arad López. El proyecto del que vengo representando se llama Leones de Prevención. Leones de Prevención es un proyecto de impulso al deporte para niños y jóvenes con el objetivo de prevenir diferentes problemáticas sociales como es la delincuencia, la drogadicción, entre otras cosas. Surge la oportunidad de poder llevar un proyecto propio de deporte a una nueva comunidad y es ahí donde empezamos a mezclar un poquito de las dos causas con el objetivo de formar no nada más jugadores de fútbol sino también mejores jóvenes. El impacto que hemos tenido creo que ha sido muy satisfactorio. Ha ido incrementándose de buena forma con toda la comunidad. Empezamos en la Colonia de Parques del Sur 5 y de ahí fue algo que empezó a causar ruido en todas las colonias de alrededor, siendo invitados a distintas colonias para poder llevar el proyecto y realizar las mismas funciones que hacíamos. Teniendo hasta el momento más de 10 colonias en las que hemos participado, actualmente estamos en 5 de ellas y tenemos más de 100 jóvenes, bueno, niños y jóvenes, los cuales trabajan día con día con nosotros. Los logros principales que hemos obtenido se basan en las causas sociales. Empezamos a hacer una cadenita de labor social con los jugadores y creo que esto es lo que se pensaba desde el inicio. Con las actividades que hemos realizado, hemos cambiado un poquito la rutina que habían tenido las personas. Tanto activándolas deportivamente hablando, como de la misma forma trayendo o abriendo nuevos espacios en las mentes, por así mencionar, de la misma comunidad. Si bien cumplimos con toda la función de una escuela de fútbol, solamente utilizamos esto como pretexto para poder trabajar toda la parte humana dentro de ellos y así llevar un proyecto de vida donde tengan los mayores beneficios.